Música Llegó el día en que se alegra el alma mía Mi tierra de belleza en flor, de paisaje en multicolor Mis días de infancia, que hoy veo con distancia De mis amigos todos, que recuerdo en coro Me voy, me voy pa'l pueblo, a vivir mis recuerdos Y cada vez que puedo, mi amor, yo le entrego Me voy, me voy pa'l pueblo, a vivir mis recuerdos Y cada vez que puedo, mi amor, yo le entrego Notas de pasión, que salen del corazón Verte feliz es mi ilusión, son mi mejor canción Eres mi vida en el tiempo, tu fragancia yo la siento Tus calles vivas, memorias, pueblo de grandes historias Me voy, me voy pa'l pueblo, a vivir mis recuerdos Y cada vez que puedo, mi amor, yo le entrego Me voy, me voy pa'l pueblo, a vivir mis recuerdos Y cada vez que puedo, mi amor, yo le entrego Robert, el aprendiz y el poeta Y cada vez que puedo, mi amor, yo le entrego Y cada vez que puedo, mi amor, yo le entrego